Por la mañana temprano al salir el sol, cantar, mi señor, su lindo cantar. Por la mañana temprano al salir el sol, cantar, mi señor, su lindo cantar. Un cantar que dice así, señores de amaneció, que dice así. Y se oye por el cafetal, hay vida enamorando, y mientras va trabajando, se escucha con su cantar. Yo vivo mi vida en el cafetal. Yo vivo mi vida en el cafetal. Yo vivo mi vida en el cafetal. Yo vivo la vida en el cafetal. Yo vivo mi vida en el cafetal. Y me baño con las aguas del manantial. Yo vivo mi vida en el cafetal. Viva, grita, no se apure, pues le gusta la bola Yo vivo mi vida en el capital Andando a la banqueña se levanta Yo vivo mi vida en el capital Pero yo vivo la vida tranquila en mi capital Yo vivo mi vida en el 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 capital Viva, grita, me quieren porque soy clavador Yo vivo mi vida en el capital Salgo tempranito de casa cuando sale el sol Yo vivo mi vida en el capital Viva, grita, me quieren porque soy clavador Trabajando Por el mismo camino Trabajando Regreso con alegría Trabajando Y así es que el IVA no pasa Trabajando En Bolivia, en Patria Vía Trabajando 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 Trabajando